Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal que habla sobre películas fantásticas que acá yo veo y que recomiendo de manera certera. Hoy vamos a hablar acerca de este tipo de actitudes que tenemos los seres humanos. Nunca terminamos de conocer a las personas, desde el más feo hasta el más guapo, desde el más pobre hasta el más rico en cuestiones de dinero. Cualquier persona puede tener una doble vida que pueda ser perjudicial para la tuya. Es por eso que hoy te recomiendo Psicópata Americano del año 2000. Así es entonces, Psicópata Americano del año 2000, una película dirigida por Mary Herron. Muchísimas controversias giraron en torno a esta excelente cinta. Hasta el director Oliver Stone estuvo involucrado para ser el que llevara las riendas de las cámaras en esta producción. Incluso Leonardo DiCaprio, que en ese momento, en el año 2000, era lo mejor del mundo después de haber participado en Titanic y otro par de películitas locas por ahí, había sido considerado para ser el protagonista. Pero ambos tuvieron diferencias con la producción entre ellos mismos y abandonaron este proyecto. Es por eso que Mary Herron fue la encargada de dirigir esta película e incluso participó en escribir un magnífico guión que todos disfrutamos. El protagonista fue Christian Bale, este excelente actor británico que, como ya hemos recomendado muchísimo en este canal, desde que era niño ha hecho cosas maravillosas. Él esperó durante alrededor de nueve meses para que el papel finalmente le fuera otorgado. No imaginamos que otro actor haga este papel de Patrick Bateman. Él es Patrick Bateman, uno de esos muchachos exitosos de gran carrera que fueron a buenas universidades gracias a papi y mami, que se graduaron como banqueros inversionistas y que han estado acostumbrados, desde que son niños, a tener acceso a absolutamente todo, a la riqueza, a los mejores lugares, a la mejor educación, a la mejor comida, a los mejores, absolutamente todo. Y cuando ya son adultos, cuando ya tienen un buen puesto en alguna buena empresa, quizás también con la ayuda de papá o mamá, siempre mantienen esa misma actitud. Ellos quieren tener los mejores trajes, ellos quieren tener los mejores puestos de trabajo, y ellos quieren tener al mundo prácticamente a sus pies, pero mientras lo pisotean. La segunda vida de Patrick Bateman es la de un asesino. Él es un psicópata americano. Principalmente asesina a las mujeres con las cuales tiene relaciones sexuales, pero esto no se queda ahí. También lo hace con personas por las cuales siente envidia, porque en algún momento de sus vidas o en algún aspecto de sus carreras profesionales, han sido mejores que él. Patrick Bateman ha llegado al punto de asesinar a uno de sus compañeros de trabajo, porque tiene una mejor tarjeta de presentación. El color, el material, la tinta, incluso el diseño de la tarjeta es mejor que el de Patrick Bateman, y es por eso que decide asesinar al personaje de Jared Leto. Impresionante cómo la musicalización de esta película se lleva de la mano con todo lo que ocurre en el guión. Cuando él está asesinando a Jared Leto, suena una canción de Huey Lewis, una canción que él no quería que fuera incluida en esta película, porque sucede, o también se reproduce, cuando él está asesinando a otra persona. Y él decía, Huey Lewis, este gran artista norteamericano, van a recordar mi canción, porque se usó cuando se estaba asesinando a alguien en una película. Y esto no me gusta, pero al final de cuentas, ahí se dejó en la edición final. En esta película participan muchos grandes actores, como Justin Theroux, un gran actor y escritor de guiones, y también el gran Willem Dafoe, uno de los mejores actores de todos los tiempos. Él interpreta al detective que se encarga de investigar esta muerte, de la cual hablábamos del personaje de Jared Leto, y cómo es que esta película es tan inteligente. La directora Mayor Heron, junto con la otra persona que escribió este guión para esta película, decidieron que cuando el personaje del detective llega a donde Patrick Bateman a hacerle preguntas acerca de Paul Allen, la persona que está desaparecida, pero de la cual nadie sabe que ha sido asesinada, ellos le indican al personaje de Willem Dafoe que tiene que hacer la escena tres veces. En la primera, tiene que hacerle preguntas a Patrick Bateman como si sabe que definitivamente él es el asesino. En la segunda toma, él tiene que actuar como si sospechara que se trata del asesino. Y en la tercera, es una escena donde él ni siquiera sospecha que Patrick Bateman es el asesino. Es decir, hasta podría pensar que está entrevistando a una persona inocente. Al final, en la edición, se ven combinaciones de las tres tomas, y eso demuestra lo intrincado de un guión que nos confunde, que nos hace pensar que el detective quizás no sabe mucho, pero al final lo sabe todo. Cabe mencionar que para este papel, sorprendentemente, Christian Bale se inspiró en una entrevista que el periodista y presentador David Letterman le hizo a Tom Cruise. Decía que Tom Cruise se miraba como una felicidad con vacío o algo así. Sabemos muy bien lo excéntrico que ha sido Tom Cruise para dar entrevistas, y es precisamente en esta en la que se inspira a Christian Bale para crear este gran personaje de Patrick Bateman. Ahí lo tienen entonces, una gran cinta de horror, de mucho suspenso, con muchísimo humor negro que no debe faltar en tu videoteca. Y como siempre, te recomiendo que no importa qué esté pasando en tu vida, una buena película puede hacer que todo cambie, aunque sea por un par de horas. Nos vemos en la próxima.